Digo, opine, dígame usted. Dígame usted, dígame, dígame, dígame usted. Croquen los venuas que te ponen el aire en Luna TV. Dígame usted. Gracias por seguir a nuestro lado, amables televidentes, en toda República Dominicana y en todo el resto del planeta Tierra. República Dominicana horrorizada por flagrantes violaciones a los derechos humanos de la Policía Nacional en contra de menores de edad, de alumnos de un liceo de un politécnico en San Francisco de Macorís por protestar contra el hambre, porque no tenían comida, porque el ministro de Educación no paga el almuerzo escolar a los suplidores y no se sabe a estas alturas del juego el destino de todo ese dinero, como no se sabe hasta dónde vaya a causarse una situación que llega a la justicia cuando se descubra a dónde ha ido el dinero de los libros de texto, que terminando el año escolar todavía no han llegado a las escuelas sin una explicación y sin que la Procuraduría, sin que el Ministerio de Administración Pública, sin que la propia Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, la Dirección de Compras y Contrataciones y la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, que tan vergonzosamente maneja Milagros Ortiz Bosch, hayan dicho, esta boca es mía. ¿Qué piensa República Dominicana de este regreso a los 12 años de Balaguer, este regreso a los 30 años de Trujillo? ¿Preocupado, horrorizado? ¿Ya usted lo está viendo? ¿Y el presidente no ha dicho esta boca es mía? Yo no entiendo nada. Se habla, se habla, se habla y nadie dice nada. Y no veo el presidente. ¿Que nadie dice nada? Tampoco. Momentito. Ahora atendemos con todo gusto esta llamada. Primero vamos a cursar esta nota de voz. ¿Qué es lo que está pasando? Uy, si hay presidente que no está dándolo. Yo me quiero, quiero negarme a esto. Un momentito, por favor, hasta que no termine con esto. ¿Por qué? Entonces, ¿algo hay? Claro que algo hay. Robo, corrupción, complicidad. Atención, voy a, cuando termine con la nota de voz. Cuando termine con la nota de voz, lo repito. Cuando termine con la nota de voz, porque aquí este sistema de celular no me permite dos cosas a la vez. También, yo quería decirle algo. Yo vivo aquí por el INCO. Ajá, en Santiago. Uno vive aquí en el INCO. Ellos vienen ahí en... Atención, repito, voy a tomar las llamadas cuando termine con esta nota de voz. Lo repito y lo voy a seguir repitiendo. Uno se... Atención, Andrés Burgos. Inútil. ¿Cómo? Señor presidente, un solo día, ni siquiera un solo día, ha sido Andrés Burgos capaz de mandar agua efectivamente a Santiago. Crisis desde el primer día y usted lo mantiene en el cargo. Tengo que cóbrele el agua que uno usa, no es la que... Pero el presidente premia a Andrés Burgos. Andrés Crisis Burgos. Atención, Santiago. Exprésate. ¿A dónde te está llegando el agua que te cobran? Andrés Burgos sigue. Es inútil en el cargo. Y Luis Abinader se lo permite. A mí que nadie me venga con otra cosa, porque yo no creo en lo que yo no creo. Yo creo en lo que veo como Santo Tomás. Saludos corialísimos. Miguel Núñez desde Florida, Estados Unidos. Dime algo de lo que estás viendo. ¿Pensaste que en un gobierno de Luis Abinader del PRM se iban a ver violaciones a los derechos humanos de este nivel? Sí, fíjate, Benoît, buenos días para todos. Estoy horrorizado. Benoît, un placer estar en este lugar. Igual para mí contigo. Fíjate, Benoît, eso yo lo sabía, porque el PSB lo que le cambiaron fue la D, de Diabólico, le cambiaron para Maléfico. La E me lo puse Maléfico ahora. Porque es lo mismo, son la misma gente. ¿O no? Claro que sí. Son la misma gente. Hay algunos nuevos que parece que fueron entrenados en Chile. Sí, entonces, ¿qué pasa? Yo lo que quiero decir al pueblo dominicano es que Luis Abinader... Hello. Hello. Tiene que ser buen presidente. Eso lo creo yo también. Pero es difícil. Sí, pero tiene que tomar las decisiones correctas de remover al personal que está trabajando en contra del pueblo. Él no toma decisiones. Él lo dijo que hace es inaugurar mandar seis cosas, un teleférico, una cosa. Entonces, no hace más nada. Ah, 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 pero entonces en las funciones de un presidente están muy claras. Si él no puede, entonces no sé. Es que manda a Hipólito. Eso está más que claro. Hipólito es que manda ahí. Ahora, oye, le van a elevar los impuestos, a tumbarle más impuestos, al que gane más de 34 mil pesos, tumbarle hasta, oye, hasta el 25%. Oye, ¿por dónde va? Y Danilo en las calles todavía y no ha devuelto un centavo y a Binader protegiendo a Danilo Medina. Así vamos. Mira, da pena, da pena eso, pero que se acuerde el pueblo que en este programa es el único que se ha dicho lo que yo voy a repetir ahora y es lo siguiente. Hasta que haya dinero en efectivo van a seguir robando porque nosotros dominicanos tenemos eso en la sangre. No somos todos ladrones, pero... Sí, te entiendo. Por supuesto que te entiendo. Están a la gente lo van a seguir robando. ¿Entiendes? Claro que lo entiendo. Y la ley dominical, la ley dominical para que haya menos tránsito y el aire se... Bueno, tuviste un funcionario vinculado a agricultura bebiendo en vehículos del Estado. Imagínate tú y ni siquiera han dicho esta boca es mía y todavía permanece en el cargo en este gobierno de la transparencia. Podrán quejarse todos los que se quejen, pero mi compromiso es con la verdad y el pueblo dominicano está horrorizado con aquel nivel de corrupción y de violaciones a los derechos humanos que lamentablemente se están evidenciando en este gobierno y que llevan a República Dominicana por un derrotero preocupante. Y el país lleno de indocumentados ahora dando cédulas y que de ciudadanos de la frontera esa categoría no existe. No existe en nuestra Constitución. Saludos cordialísimos. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, Calvo. ¿Cómo te sientes? Muy buenas. Yo aquí horrorizado como yo pensé que íbamos a ver violaciones a los derechos humanos como en los tiempos de Balaguer la policía meterse a las escuelas a golpear y a detener alumnos porque tenían hambre y protestaban en contra del hambre y Roberto Fulcar todavía no es destituido porque es el culpable de que eso haya acontecido. Hágame el favor. Hágame el favor. En octubre cuando yo le dije que mencionaron que iban a unificar el DNI y todos los servicios de inteligencia mire por dónde vamos no se vaya muy lejos a mí me tienen los pies pisados tanto en el teléfono como en el DNI y a mí me da igual yo ya estoy acostumbrado. Entonces todo eso es resultado esto que estamos viendo es resultado de toda esa diablura que vienen haciendo. Y lo que falta. Eso no se había visto nunca en los 12 años ¿Por qué? En primer lugar porque los profesores conocían el rol que tenían que jugar dentro de un centro educativo o sea no permitir ni policía ni presidente de la república intervenir después de la puerta de de un centro educativo De hecho el primero que debía oye el primero que debería estar preso y también al primero que hay que destituir es al director y al portero ¿Qué hacía esa puerta abierta? ¿Dónde está la seguridad del plantel? ¿Y si hubiera sido un atentado? Correcto Correcto Es decir que eso no se permitía porque lo primero que salía era el director o los profesores a enfrentar a la policía ¿Usted se equivocó? Aquí no Exactamente no y lo enfrentaban con carácter Pero repito ¿Qué buscaba la puerta abierta? ¿Qué buscaba la puerta abierta? Correcto Entonces Óyese bien Para el 27 de este mes Luis Abinadel Ah no Espere El país de las maravillas lo mejor los logros económicos Anótalo Igualito que cuando Danilo Medina Anótalo que va a hablar de logros No va a hablar de la crisis en la cual ha metido a República Dominicana No Es que le va a entregar va a empezar a entregarle los carnets de identidad a los haitianos Óiganme bien el mismo 27 de febrero el día de la de la independencia nacional Eso lo dice usted Eso fue No Usted va a ver Usted va a ver el mismo 27 Los haitianos Es igual que cuando cuando el día de Duarte el 26 miércoles 26 que ese mismo día también y no recuerdo bien ahora que esa migración le entregó no sé dijo una cosa a favor de los haitianos como que iba a regularizar todo eso Oye el mismo día de Duarte Pasa buena tarde Ay 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 ¿A dónde es que van a llevar a República Dominicana y realmente quién ha convencido al presidente Luis Aminader y a las autoridades de que el pueblo no va a lanzarse a las calles en medio de tanta tanto desquicio en medio de tanta desgracia pero sobre todo en medio de tanta maldad a este pueblo que se la jugó se arriesgó yendo a las urnas el 5 de julio de 2020 para llevar al PRM y a Luis Aminader a la presidencia incluso costó enfermedad costó costó vidas que se enfermaron y se murieron por COVID-19 y pagarle así a República Dominicana señor presidente da ganas de llorar violaciones a los derechos humanos trancar a alumnos porque tenían hambre y mantener a Roberto Fulcar el culpable todavía en el cargo sin proceder con él a la justicia República Dominicana no le va a perdonar esto a usted señor presidente saludos cordiales usted está en el aire aquí en Luna TV eso es donde Santa María para allá abajo en la línea de allá abajo no es que es Raulín y Antonio Santos y esa gente atención del Igne Ascensión ministro de Obras Públicas estás para posar para la prensa en el cargo qué cosa mi hermano eso es Santa María allá en el noroeste en la frontera prácticamente pero mi hermano hasta dónde es que nos van a llevar todavía de verdad de verdad yo no hayo ni qué decirle siento estupor vergüenza que es lo que van a arreglar en Copay ahí estoy acostumbrado cerca de Carbonera por allá imagínese usted y van a seguir así yo no puedo mentir ay mi hermano qué lamentable yo no puedo decirle lo contrario porque ahí está la realidad no deje de llamarnos siempre desde allá desde la frontera qué bueno que ustedes confíen en nuestro programa confíen en nuestro canal porque nuestro único compromiso es con la verdad saludos cordiales y respetos ay ojalá que no sea eso ojalá que pueda abrir los ojos el señor presidente vamos a pasar a la pausa comercial tengo un total de 90 llamadas perdidas con todo el amor del mundo vamos a dar el tiempo dentro de la posibilidad pero vamos a pasar al siguiente compromiso comercial esto es diga usted en Luna TV que este año te regala 12 televisores de 53 pulgadas así que atentos al programa de la noche a Luna TV con el pueblo para que se inscriban nos retornamos en un instante por favor no se marchen porque aquí siempre hay mucho más Dígame, 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 dígame usted estoy en línea contigo opine, dígame usted dígame usted dígame, dígame, dígame usted con Carlos Benoit que te pone el aire en Luna a ti a ti a ti